El día de agosto no hay directores que dieran, chicos, no es mi culpa. Si están de vacaciones, se cojan las vacaciones en junio. Pasámoslo genial. Traballar no fic es como no trabajar. Puede ser a miña primera experiencia laboral. Yo aquí estoy muy a gusto. Quiero quedar a vivir en Miriam. Ya soy ingeniero, pero a mí me encanta estar aquí, de verdad. Considero que esto es un momento de reencontro anual, pero estoy muy contenta. A mí, me encanta. Vamos desde la primera edición. Vamos, genial, todo va a ir rodado. Gracias, Sofí, por ayudarme a tomar decisión de la edad. No sé, yo estoy muy a gusto. Pasaría me aquí igual hasta las 5 de la mañana. Es un momento de reencontro anuales, pero estoy muy contenta. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, aquí, hablando un poco del festival, porque... Claro, claro. ¿Cómo se va a ir a hablar más? Hace poco tiempo que te despido de hoy, ¿no? Creo que este no es un punto de sesión.